Hola, soy Paula Restrepo, directora del Backstage de Colombia Moda y en el día de hoy en compañía de Avon vengo a presentarles la tendencia a poder floral. Vamos a empezar aplicando el corrector líquido PowerStay de larga duración en ojeras y párpados. Emparejamos el tono del resto y cuello con la base hidratante Urban 24 horas de hidratación y protección solar. Definimos las cejas con el lápiz de cejas con cepillo. Fijamos las cejas con la máscara transparente de color Tren suavemente. Aplicamos en ojos, en todo el párpado móvil, el labial líquido PowerStay de larga duración tono Persistent Pink. Ahora vamos a utilizar este cuarteto de sombra. Como base usaremos el labial Ultramatte tono Purpink en las esquinas internas y externas del ojo. Regresamos a la sombra utilizando el tono 3, sellamos donde aplicamos el labial y difuminamos. Ahora usamos el labial líquido Matte Delicious tono Mora Congelada y aplicamos en la línea inferior del ojo. Luego sellamos con el tono número 2 en el centro del párpado móvil. Vamos a utilizar la máscara Euphoric para darle longitud y volumen a tus pestañas, hidratación y doble volumen. Aplicamos en pómulos el rubor Classic Aura. Para terminar este look, usaré el labial líquido PowerStay de larga duración tono PowerPlate Peach. Si queremos darle más intensidad a este look, utilizaremos la sombra en barra PowerStay de larga duración tono Bronze Sugar, aplicándola en todo el párpado móvil. Aplicamos encima la sombra en barra de PowerStay, el tono Statement Berry. Aplicamos el tono número 4 en las esquinas exteriores. Luego aplicamos el tono número 3 en las esquinas interiores del ojo. Ahora vamos a delinear en la línea de las pestañas con el lápiz delineador PowerStay de larga duración. Usa tu iluminador favorito en los puntos altos de tu rostro. Por último, vamos a aplicar el labial Ultra Matte tono Purple Pink. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!